Música Para volver a la mañana a creer Mi coquetito me la amanecer Ya, ah, 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 ah Puedo refugiar En nuestro caso es la canción que me veré Porque siento en la melodía Yo quiero media ¿Qué? ¿Qué era? Eso es lo bueno Música La ultima vez Respiro te ves que doy Rima Con disolución Sobre mi carretilla Duerme la recolección Ay Ya no sé veré de la silla, y de hoy por favor, y mi corazón me pudo y se le pudo, se le pudo y se le pudo se le pudo y se le pudo y se le pudo se le pudo y se le pudo Muchas gracias. Gracias.